El Ayudante de Papá Noel Me hace acomodar todos los pedidos Y de repente me llegó, me tiró una nota Que decía Querido Papá Noel Para estas fechas me encanta el ajedrez Y quiero un arbolito Con posición de mate Pudiendo iniciar tanto con blancas Como con negras A la pucha me dije Un arbolito de navidad Con jaque mate, con blancas y negras Por suerte Santa Sabe jugar bastante bien el ajedrez Porque estuvo acompañando Y repartiendo regalos con Yusupov El gran maestro ruso por Moscú Y pudo entender la belleza De este primer problema que le presenté Ahora sí, les pido que Vamos al tablero Hacemos un click Le tenemos ahí el tablero Para poder pensar Mate en tres con blancas o con negras Bien, cuando le mostré La solución a A Papá Noel Después de estar bien seguro Que cualquier jaque que iniciaba En más corto era En tres jugadas Este que inicia con los movimientos de caballo Cuando vio esta danza de caballos Papá Noel se puso muy contento Y me dijo ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bello problema! Voy a cambiar estos caballos por mis renos Y el jaque mate de las blancas Realmente me gusta mucho Y es Vamos a verlo E por D8 Corono caballo Y me capturo el alfil El alfil controlaba la casilla C7 Torre por D8 Caballo C7 Jaque Única Ría F7 Y aparece el mate oculto Con un caballo H8 Donde la torre de la columna G Le quita todas las casillas de la columna G Y el caballo de C7 Participa quitando E8 Y E6 Y el alfil la casilla D6 Bonito mate Pero también en la mate decíamos Si jugaba a las negras Vamos a ver si eso es posible Y acá estamos Nuevamente con el arbolito navideño Donde juega a las negras Y dan jaque mate Y en este caso También pueden hacer un clic ahí Y detenerse a pensar un ratito Es simple el problema En este caso Hay toda participación En la columna de Santa Claus Con la columna C Torre C2 Jaque Si el rey Va a D3 Aparece dama E4 mate Y si el rey baja D1 O E1 Sigue torre C1 Jaque Y cuando el rey sube Parece que estamos en la misma posición Pero no es así Porque la torre Ahora está en C1 Y entonces Domina las casillas De la primera fila Y aparece la jugada Alfil C4 mate Bien Yo le decía que era difícil Trabajar con Ser el ayudante de Papá Noel Parece que es fácil Con esto que hice Pero De repente sigo leyendo pedidos Y increíblemente Había muchos pedidos de ajedrez Muchos pedidos de juegos de ajedrez Ustedes pensarán que pidieron Teléfonos celulares Que habían pedido pelotas de fútbol Muchos pedidos de juegos de ajedrez Y resulta que este problema Tenía tres alfiles negros Y me faltaba un juego Había un juego que no lo podía cumplir Así que dije Bueno No me hago ningún problema Veo que alfil saco de esta posición Y tenemos un juego más Se me ocurrió Que podíamos quitar Entonces Al alfil de E3 Vamos a ver la posición que quedaría Sin el alfil de E3 Nuevamente es un problema Que responde al pedido del niñito Que decía Quiero que me regale un arbolito Donde juega las blancas O las negras Y dan jaque mate En este caso Hay jaque mate En dos jugadas Tanto de las blancas Como de las negras Si juega las blancas Es Caballo Ahora no puede ir a C7 El caballo Sino que es caballo Por D4 jaque Y contra rey F7 Caballo H8 mate Y Si jugas en las negras Nuevamente la torre es protagonista Con Torre C2 jaque Si el rey Va a la tercera fila Aparece Dama por E4 mate Y Si el rey baja A la primera fila Aparece entonces Dama C1 jaque mate Bien Cuando vi esto Solucioné el problema Tenía el jueguito de ajedrez al lado Saqué el alfil Y ustedes se imaginarán Que pasa cuando En una estructura Nos saca una pieza Que sostiene la estructura El juego Se fue al demonio Bastante suelito El juego Estábamos trabajando en silencio Se escuchó un ruido bárbaro Y se desarmó toda la posición Por suerte Y ustedes no lo van a poder creer Porque en el Polo Norte Trabajan tanto Papá Noel Como los reyes magos juntos Estaban en la habitación contigo Los reyes magos Que cuando vieron esto Es más que vieron Cuando escucharon esto Se acercaron rápidamente A nuestra habitación Y Nos ayudaron A Armar nuevamente El arbolito Entonces volvemos Al arbolito número 1 Donde teníamos el problema Que había más alfiles Sin mediar palabra Miró el problema El negro Baltazar Y dice A mi me gustan los caballos negros Agarró al caballo de B5 Lo sacó Y puso un caballo negro Y Melchor y Gaspar Me empezaron a criticar En realidad Lo criticaban a Papá Noel Pero me estaban criticando a mí Porque decían que esto No era un arbolito Que los arbolitos terminan en punta Que arriba del arbolito Siempre va Alguna guirnal Alguna cruz Y que De ninguna manera Con tres piezas arriba Puede ser un arbolito Y Melchor sacó El alfil de D8 Y Gaspar sacó El caballo de F8 Y entonces Quedó la posición Que se ve Ahora en el tablero Con la torre N8 Tiene en punta No llegué A poder decir nada Cuando Se despiden Y nos dicen Bueno Reservan este mate En dos movidas Si juegan las blancas O en dos movidas Si juegan las negras Donde además Tenemos solo dos alfiles Así que tengo el juego Y esa es la propuesta Que le hacemos ahora Juegan las blancas Y dan Jaque mate En dos movidas Juegan las negras Y dan Jaque mate En dos movidas Si llegaron hasta acá No les vamos a decir la solución Les proponemos que En los comentarios Nos digan El mate con blancas O con negras No hace falta que nos den Las dos variantes Con que nos digan Mate con blancas O con negras Cuales les parece que es Ya sabemos que vieron El videito Y les gustó Así que bueno Que difícil Que es trabajar Con Papá Noel Bueno amigos Y amigas de Ajedrez 12 Espero que hayan disfrutado Del Papá Noel Y sus problemas Y en nombre De todos los que hacemos Ajedrez 12 Les deseamos Las mejores fiestas Estamos muy contentos Con toda la comunidad Familiar Que se armó Con Ajedrez 12 Así que Feliz Navidad Y feliz año nuevo Abrilamos con ustedes Abrilamos con ustedes Gracias.